Bien, ahora vamos a aprender cómo se hace con el tiempo, ¿ok? Nosotros vamos a coger con una base en pie, que va a ser nuestro tiempo Vamos a hacer en 12 tiempos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar aquí 1, 2, y, 3, y, 4, y, 5, y, 7, y, 7, y, 8, y, 9, y, 10, y, 10 Y, 2, bien, como estáis viendo, subo el pie aquí Cuando elevamos el pie, ese tiempo de elevar nuestro pie va a ser el contratiempo, ¿ok? Ese tiempo va a ser con la palma Entonces va a ser lo siguiente Vamos a colocar la palma aquí Y vamos a hacer 1, 2, y, 3, 4, y, 5, y, 6, y, 7, y, 8, y, 9, y, 10 1, 2, y, 10, y, 10, y, 10, y, 10, y, 10, y, 12, ¿ok? ¿Ok? Gracias por ver el video.